LOROS LOROS Sanduis de galleta Sabor a chocolate Con rica crema No inventes LOROS DE MARINELA Bienvenidos una vez más a Watermelon Gameplays como cada que podemos, yo soy Ernestol, yo soy el mago Ando, Ando, yo soy el mago Ando, y hasta se nos olvidaron los nombres, yo soy Ernestol, es que que crees güey, que nada más se arrancó el semestre, y ya está, 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 y ya está. Ya no pude ver a nadie, güey, a nadie, cabrón. Ni a Sabina. Bueno, a Sabina sí, ¿no? Bueno, ni al Capi. No, ni al Capi. Ni al Mopi. Al Mopi nunca estuvo aquí, güey. ¿Cómo se llamó el otro? A Carlos. A Carlos, güey. Ni a mí. Entonces, ya está, bueno, es que íbamos a grabar la semana pasada, pero cierto mago prefirió ir a ver piquito de pollo. Eh, tristemente no la. Pechuguita de pollo, alita de pollo. No la vi, güey. No mames, güey. ¿Cómo te dije que se había cancelado el pedo? Vergas, güey, qué pedo. Ya ni modo. Pero entonces, este, bueno, para este gameplay fresco donde tenemos ahora sí chingo mil temas para hablar, estamos jugando Nazca Rumble a petición de El Art Ramírez. Rumble es retumbar. ¿Retumbar? O retumbo, o retumbo. ¿Cómo es el adjetivo de retumbar? Sí, no, retumbar, ¿no? ¿Y cuando es verbo retumbo? Pues sí, ¿no? Bueno, y entonces, este, ah, chinga, ¿qué es esto? Hay que poner su nombre. Cámara. Y entonces, este, pues ahora sí, pues vámonos de lleno, ¿no? Con los temas que tenemos para el día de hoy, porque ahora sí ya han sucedido un chingo de... Ah, sí, cierto. Déjame, déjame, te confirmo. Simón, bueno, y si no, pues nos vamos con la de ocho. La, la del que se fue. Simón. La de que, pues, como seguramente ya, este, hay güey. Enestoy. 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 Ah, no estolli. Con ent. Ah, sí, cierto. Ya está la ente. Que, pues, desafortunadamente, este Reggie, el famosísimo presidente de Nintendo of America, pues, ya anunció que se nos va. Se nos fue. No, no, porque es hasta el quince de abril que ya deja su cargo. Se nos irá. Y su reemplazo va a ser un tal Duke Bowser, güey. Yo creo que le cambiaron el nombre a ese güey. Sí, ¿no? Como que va a volverlo, más interesante. ¿Cómo se llama? ¿Rub qué? Bueno, ¿Rub? Duke. 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 A ver, Duke Martínez, te me cambias el apellido, vos. Porque hasta, no creo que haya sido casualidad que en la foto de su presentación, güey, este, este Mario y Mario Verde amarrados, ¿no? Con un control de. Ah, piche gente, todo lo ve, ¿verdad? Sí, güey, o sea, también yo siento que eso fue como plan con maña, ¿no? Obvio, chavo, aquí tienes que vender a huevo. ¿Qué pedo con mi piche? Me cayó la maldición, güey. Ándale. Eres como la amiga de Ruby Gloom. Ruby Gloom. Bueno, pero luego los hypearemos con eso. Vale, vale. Y entonces, este, pues ya Reggie, pues fue, pues toda una inminencia dentro de lo que fue la compañía Nintendo, güey. Aparte de ser chistoso, ¿qué más hizo, güey? Pues según, según la noticia que leí ayer para el día de hoy, güey. Ajá. Pues que según ese man fue, este, responsable de varios de los hitazos que tuvo Nintendo, por lo menos en este lado del mundo. Como por ejemplo. Como el Wii, el Nintendo 3DS, y más recientemente el Nintendo Switch. O sea, ¿pero él qué hizo? ¿Por qué no lo diseñó? Sí, ¿no? Pues ahí hizo algo, ¿no? Pues. O sea, yo, yo entiendo, ¿no? Dijo, my body's ready un pedacillo, ¿no? Y se puso a velar en forma de botarga, ¿no? Sí, güey. Y entonces, pues mira, perdí mi textura, güey. Bueno, y así, ¿no? Y así fue la, toda la carrera de Reggie en Nintendo, Simón. Y pues, este, el actual presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa. Este, ese, Shuntaro. Pues, este, pues su, dijo que, pues la neta es este, lo va a extrañar, ¿no? Va a extrañar todo lo que hizo por, por la compañía, lo que sea que haya hecho. Se echaba unos chistes. Era, era la chispa en todas las fiestas, en las reuniones de trabajo, ¿no? Sí, güey, ahí cuando íbamos por el pinche ramen, así como en Naruto, güey, no mames, ¿no? Se acababa con las sandías, con, con los Kentucky. Ah, no, porque Karen es negro, dices. No, güey, es más como moreno, ¿no? Es que, ¿sabes por qué Dencho le decía que era negro? No, ni idea. Bueno, no Dencho, el hardcore gamer. Ah, ya, 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 ya. Pero, pues sí, pues así estuvo. Golpedo, ¿no? Sí. Va a estar cabrón. Se le va a extrañar. Porque ahorita acá ya había, ¿no? Es como el Will Smith de los videojuegos. Efectivamente, Karen. Porque sí. O como, no, así Will Smith queda bien. Sí, 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 sí. Y entonces luego tenemos que, ay, no alcanzo a ver. Ah, la siguiente es que Nintendo Direct. Ah, bueno, y es que no todo es triste acá en Nintendo, ¿no? También. Ah, pero antes de que acabemos con lo de Reggie, ya, ya salió la, la, la conspiración conspiranoica, güey. Ajá. A ver. Sí te acuerdas de los Muppets, ¿no? Que usé en mi video de coctel. Ajá. De ahí ya nada más queda Miyamoto. Ajá. Pero dicen las malas lenguas que va a ser también reemplazado por el güey que está en los Nintendo Direct, güey. No mames. No sé cómo se llama, ¿cómo se llama el güey? No, ni puta idea. El que le hace así. Ah, ya, el, ese güey. Ese güey. Sí, 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 sí. Este, cuenta bien de que ya la, la trinidad va a cambiar, güey. Ah. Va a quedar el chúntaro, va a quedar, este, Bowser y va, y va a cambiar por ese güey. No mames. Esa va a ser la nueva trinidad de Nintendo. Vaya, vaya. Porque Miyamoto tampoco ya no hace nada, güey. Cómo no, güey, sale a. Ya ni sale. Cómo no, cómo no, lo cuidan pinches ocho gorilas, ay, pa' que no, ni lo mires, güey, no mames. Acabó de encontrar un atajo. Ya me salí de él. No hay, güey. Simón, simón. Ah, y también. También, este, habla con Gus Rodríguez, güey. ¿Y habla español? No, creo que no, güey. Nada más inglés, yo creo, ¿no? Y japonés, ajá. Bueno, obviamente, ¿no? Sí, ¿no? Y ya sí, güey, también. Esa es la función del Miyamoto. Del Miyamoto, ¿no? No, bueno, es que también tener atrás de ti el Wii U como que no es lo mejor del mundo. Sí, ¿verdad? Como que todos quieren olvidar ese pedo. Bueno, que ahora sí vamos con el Nintendo Direct. Bueno, pero entonces igual en esta semana también, sí fue en esta semana, ¿no? Sí, creo que sí. Este, pues el nuevo Nintendo Direct donde no memes, güey. ¿Se la sacaron o no se la sacaron? No, man. Remake de Link's Awakening, cabrón. Y entonces aquí cuando mis haters, güey, porque ya tengo haters, ¿quién lo diría, no? Empiezan así, ¿qué pedo, güey? Me salí de la pista. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desmadre! Empiezan a decirle, no, güey, es que estás diciendo que te caga que te cuenten los chistes dos veces, pero ya estás con el pinche remake del Crash Nitro Card. Y entonces, este, bueno, no, más bien del Crash Team Racing, perdón. Y entonces, este, no, la neta, a mí sí me hype el remake de Link's Awakening. Creo que es un juego que se lo merecía bastante porque, este, jugar algo, este, que está en 8 bits y blanco y negro sí está medio cabrón. Sí. Tienes que usar mucho tu imaginación, güey. Porque, de hecho, lo único juego que dijo viejito fue el Pokémon Oro, güey, y no me lo acabe. Porque pinche rojo tienen los pinches Pokémones a nivel 80. O sea, tú vas con un nivel 50 y no le ganas, güey. No, pues no. Y pasar de la liga cuatro veces no está divertido. Ey, entonces, este, se nos viene eso, se nos viene Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2, que ya, pinche, el güey de la niña de videojuegos ya al fin va a estar feliz, güey, porque andaba diciendo que a huevo tenían que sacar ese juego ya. Ey, Simón, Simón. También, ah, la mamada, esa sí fue la mamada, güey. Tetris Battle Royale. Puedes creer que está pegando, cabrón, güey. No, el que está pegando, mamoncísimo, es el... El Apex. No, 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 el otro, el Tetris Effect, ¿no? No, sí es el Tetris 99. No, güey, el que estaba pegando es el pinche Tetris Effect, que porque acá tiene lucecitas y la música y que lo empiezas a ver en la calle y las pinches piezas, güey. Ah, cabrón. No, pero es que también, este, el 99 está pegando, pero también con, con tuicheros, güey. Pensé, ah. De que, vamos a probar este juego otra vez. Sí, vamos. Me voy a llamar cuarenta y cuatro mil millones. Ah, huevo. Listo. Y entonces, este, no sé, ese sí se me hace un poco como la mamada, ¿no? Pero, pues, a ver. También estaba el siguiente título de Square Enix, que es Oninaki o Oniniki. Anonaki. Unagi. Ah, huevo. Un desmadre, así se llama, güey. Ah, ya estoy jugando. Eh, este, y pues, ya, no, realmente. Retrasaron Fire Emblem, ¿no? Ah, sí. Retrasaron Fire Emblem. Retrasaron Fire Emblem y. Sacaron otro pinche juego de mechas que nadie quiere. Ah, bueno, bueno, es que vi algo de Pokémon, pero no sé si eso sí es neta o. No, no fue neta, nadie, nadie dijo nada de Pokémon. Ah, ya, es que como que. Ah, ya. Ya decía yo que. Sí, ya. Estaba muy pinche los, los nombres que le habían puesto. Ah, huevo, güey, me está patrocinando Hace, güey. Porque hace, hace los blancos más blancos de todo México, güey. Más blancos que el pinche Batman. Este, ¿qué más hubo ese día? No, pues, es que eso fue como lo más relevante, ¿no? Que al fin Final Fantasy VII va a llegar a Nintendo, güey. Ah, y hablando de eso, también el, el no Castelvania va a llegar a Nintendo Switch ya en verano. Está interesante, güey. Simón, no, yo sí se ve bien chingón, güey. Dime un buen Netrovainia para poder empezar, güey, que agarre mi compu. Que no sea, que no sea Symphony of the Night. Oh, chingada, man. Y que sea de 64. Bueno, este. Del año 96. Super Metroid, güey. Sí. Sí, pues, ahí empezó el pedo del Metroidvania, güey. Oye, a ver. Ya, si te quieres ver más indie, pues, bueno, no sé si tu compu pueda correr el Oni and the... Ori, Ori and the Blind Forest. Voy a ver, güey, porque el último juego, cabrón, que corrió esta computadora hace un chingo fue los Sims 4. O en una de esas igual te corre porque está en 8 bits el... El Mamadora. Bueno, es que no se llama así, es este... Es que es algo que se parece a Mamadora, ves que no. Se me quedó más el nombre Parodia, güey. Ah, cabrón, como que me sale un fantasma, güey. Pero es igual de una chavita, igual que ahí tiene que recorrer un mapa gigantesco. ¿Qué hace? ¿Qué hace a favor, güey? Ah, dale, no, güey. No, 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 eso es para otro canal. Ah. Pero sí, no, ya, eso fue como lo más... Ah, y un nuevo juego de Yoshi. Ah, que... Que también está en una maqueta. Se ve que está bien bonito ese juego. De hecho, sí, eh. Es que el problema de esos juegos como los de Kirby, que estuvo en la... Hecho de hilo y todo ese pedo, es que son muy bonitos, pero al final son juegos de plataformas, güey. De hecho. Y como que ya... No, bueno, pues, es que así empezó, güey. O sea, sí, pero al final terminan siendo un poco de lo mismo, sí, está bonito y que... Ay, que el cartoncito, güey. Le sacas partido el cartón. Y caca, y con la pintura Vinci ahí lo hicieron. Te disfrutas de Nintendo Lab, güey, la chingada, pero pues, hasta ahí, ¿no? También hubo Legismation 3. Mmm, ya. Este, y creo que eso fue todo. Sí, ¿no? Sí, porque como que... Ah, no, no, no. Es que la bomba fue Link's Awakening. No, ahí estaba la bomba que hubo, güey. A ver. Lo anunciaron como hueso y patrillos, y platillos. Remasterizamos a Assassin's Creed 3, puto. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Y trae, creo que la trilogía de no sé qué más, güey. Güey, nada, mames, piches, díglo, piche 2019, remasterizando a Assassin's Creed 3, güey. Y próximamente, GTA Vice City, puto. No, mames, qué mamá. No, es que ahorita Microsoft se las está guardando, porque en una de esas... Desde 2014, cabrón. En una de esas en el E3, ya nos muestra sus nuevas consolas. ¿Otras? Sí, güey. Por si no te habías comprado el X, güey. Por si no te compraste el Xbox One, el Xbox One S, ni el X. Pues, menos te vas a poder comprar estas, cabrón. ¿Qué más hubo? Qué oboles. Este, Spyro, la trilogía de Spyro, güey, también la anunciaron. Simón, Simón. El pinche Delta Run, güey. ¿Qué es eso? La segunda parte de... ¿Cómo se llama el juego que a todo el mundo le gusta? Donde sale Sans. Ay, se me fue el nombre. Es de los huesos, el que usan la música de Metrovenia y todo ese pedo. Ay, no, no es Metrovenia. Se me está yendo la cabeza. ¿Qué? Sí, el juego. ¿Quién está contando esta historia, chingada? No, donde están, donde puedes hacer una matanza o irte por el mundo pacífico, güey. Que es como un juego en 8 bits, que es muy famoso, que es Andy. Ah, el Hotline Miami, güey. No, mames, no. Donde hay música bien chingona, güey. El nombre de Delta Run tiene las mismas letras. Undertale, güey. Ah, ya. Y así. Güey, no mames. ¿Qué? Basta, güey. Tu personaje tiene dos, tiene lentes. No, pero neta, güey. Bueno, anunciaron el Delta Run, güey. Ya, ya, ya. Ok, ok. Vale. ¿Qué más anunciaron, güey? Que va a haber rumores de Metroprime Trilogy, que yo me acuerdo, güey. Y neta, te lo digo porque no lo he encontrado. Ay, güey. Estaba viendo tu pantalla. Este. De Enchu y Lanchas hicieron ese chiste, güey. Pero nadie se acuerda de qué toquen fue. De que anunciaron que el siguiente juego de... De Metroid. Iba a estar hecho por una compañía que se dedicaba a hacer juegos de carreras. Ah. Hicieron el chiste de que... Metroid Racing. Y le acertaron, cabrón. Pero nadie me se acuerda, nada más yo. Ya, ya, ya. Eres como ese tipo en la película que igual va a salir de... De un güey que es el único güey en el mundo que recuerda a los Beatles. Ah, nada más me escuché Efecto Mandela, cabrón, güey. Sí, güey. Eso para que veas y te desistiría, cabrón. Aunque, bueno, ya expliqué lo que pienso del Efecto Mandela, ¿no? Tal vez no, pero aún así. Ah, bueno. Pues vámonos con el siguiente tema que... Que tenemos igual. Este. A ver, quiero que me expliques qué es eso de Across the Universe. Ah, ya. Con Pedro Inflante. Es que fue una analogía que hice para recordarlo. Porque me imagino que tú no has visto Across the Universe. No. Bueno, pues ahorita... Déjate, la cuento desde el principio, ¿no? Si vas a hablarme de Omar Chaparro, desde el principio digo que no, ¿eh? No, es que no va por ahí. Ah, bueno. Este, pues es que has de cuenta que hace como dos semanas más o menos, Netflix México sacó un video de un gringo que va en un coche y de repente va subiendo que a Omar Chaparro, que a la de Club de Cuervos, que al pinche Diego Boneta, que hacía diferentes güeyes que han hecho producciones para este sistema de streaming, ¿no? ¿Qué hizo Omar Chaparro para Netflix? Nail It. Vale, continúa. Entonces, este, ya típico, típico gringo que le enseñan groserías, ¿no? Acá de chinga tu madre y así, ¿no? Para poder sobrevivir en esta ciudad. Hijo de la chingada. Bríncame cabrón y así, ¿no? Chinga de desmadre. Chupash. Hostia Dio, ¿eh? Sí, como... Ajá. Y ya, entonces, pues todo ese pinche video fue para anunciar que este, ya va a haber Netflix México oficialmente. Ah, ¿cómo? O sea, eso quiere decir producciones, producciones exclusivas para México de parte de Netflix. Órale. Y entonces, una de estas que se tiene planeado hacer es una película basada en la música de Pedro Infante, o sea, es que se decía mucho de que iba a ser biográfico, pero no, que no va a ser biográfico. O sea, se van a enfocar en un, más que nada en su estilo de música, que es muy, que es muy... O sea, casi, casi va a ser Coco, pero con personas de verdad, güey. O sea, se me imagina que un morro que, pues, quiere ser músico, ¿no? Y de repente... Y que su abuela no lo deja, güey. Y de repente llega un güey y empieza a cantar mañanitas. En la fresca, perfumada mañanita de Cousan. Sí, no, acá bien, bien chingón, ¿no? O sea, pero, ¿va a ser como un documental o va a ser una historia? No, me imagino que va a ser una historia. Ah, ya sé. Por eso te lo puse como a Cross the Universe. Va a ser como, como la película, ¿sí, que hicieron con música de Juan Gabriel? Que se llama... No me acuerdo. Sí, la que nadie vio. Sí, güey. La que creo que solo tú viste, güey. Por ejemplo, hay una... Hay una obra de teatro que se llama... Hoy no me puedo levantar. Que usa música de Mecano. Ah, de Mecano, ajá. Algo así. Me imagino que sí, güey. Entiendo, entiendo. Sí, bueno, sí, bueno. Entonces van a empezar con... Este... Oye, Marcelino, ¿y si vamos por una fancita con los agachados? No, él va a estar cabrón, güey. Porque hay... Hay música de Peri Infante que sí está muy buena para ambientar momentos. Muy alegres, muy tristes, güey. Porque Peri Infante era un actor muy versátil. Sí, no, sí, porque ese tipo te hizo comedias, dramas, películas históricas, musicales, güey. Ya estuvo rozando las películas de ficheras, pero no llegó a tanto. Ah, ya, ya, ya. Sí, ya. Pues se murió a tiempo, ¿no? Se murió a tiempo, gracias a Dios. Con Pablo y Carolina, güey. Ya fue el último que hizo. Pero pues aquí no nos dejamos mentir, ¿no? Que Peri Infante era muy versátil. Sí, era muy versátil. Ya, gracias. Ah, ya, es que Ho Chi Minh invitado el día de hoy. Pueden comprar su agua Scarsha en todos los... A huevo. En todas las Watermelon tiendas participantes. Simón, y es que igual como se... La gente sabía en un principio que iba a ser el biopic y que se supone que lo iba a interpretar este Omar Chaparro, pues la gente le empezó a tirar mierda de chinga, tu madre. Yo no quiero que ese pendejo sea, este, Pedro. ¿Pedro? Este, pero no, te digo, es que al final quedó en que va a ser nada más, este, usando la música de una historia así, pues aparte. Sí, porque como que le falta altura para ser Peri Infante, güey. No, se supone que ese güey no está tan... ¿Cómo que estaba tan chaparro? No, pero Infante era alto, ¿no? Bueno, no tan alto, más o menos, sí. Estatura... Medial, ¿no? Como tú. Promedio. Promedio, como tú, yo creo. Simón, Simón. Y también la otra cosa es que ya salió a... Ahora sí que a padrinarse lo suyo, este, a Lupita Infante. Luego, luego empezó a declarar, de que a ver, a ver, culeros, todo lo que sea con mi papá, yo quiero mi mochada, ¿eh, culeros? Si no, no hay trato. Eso depende, porque si la música está todavía con algún tipo de disquera que pueda hacer negocios sin ella, pues no va a tener como quejarse. Pero no sé. Y bueno, y es que también eso era en el principio de que si quisieran hacer la biografía. Padrino Infante no aplicó las de Juan Gabriel, ¿verdad? No dijo, voy a hacer canciones para que mis hijos las, las vendan, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Juan Gabriel, ¿no? ¿En serio? Yo grabé 200 canciones que nadie escuchó para que cuando mis hijos tengan hambre puedan usarlas y comer. A ver, a ver, 10, no, no, no. No, no. ¡Qué chingo! Pero sí, eso fue el plan de Juan Gabriel. Ya, ya, ya. Entonces, este, sí, te digo, Lupita se puso luego, luego el tiro de que... De que todo con ella, güey, para que, para que no haya pedos. Chale, güey, qué triste. Sí, no, eso sí está como... De bueno, de por sí que todo lo de Pedro Infante creo que se perdió, güey, o sea, la casa no la tiene ella. Hubo muchos pedos. No es ni dueña del museo de Pedro Infante. ¿Quién sabe, güey? No tengo nada de seguro. De por sí que ya sabes de que, no, que Antonio Pedro era Pedro Infante porque Pedro Infante, ¿no? Se murió. Y la chingada. Pero, pues, ya sabes. Acá es que, este, meteó su avión a la zona del silencio, ¿no? Y por eso acá, güey. No, y es que yo vi a Pedro Infante, vendía gorditas en el centro. La neta, la gente en la neta decía eso, güey. Al lado de la de tacos, tacos de canasta. Ah, cabrón, yo también perdí la... La textura, güey. Sí. Pero bueno, eso fue lo que hubo. Entonces, pues, así estuvo... Ajá, y que va a ser para Netflix, güey. O sea, que ya va a ser oficial. Este, pues, todavía está como en pláticas, ¿no? Sí. Todavía no está así formal, formal el pedo, pero eso es lo que se sabe hasta el momento. Yo creo que es de momento de que Televisa dé su brazo a torcer, güey. Aunque yo creo que ya lo dio. Sí, ¿verdad? De que ya, ya, total, vamos a aliarnos. Porque hasta de chingón quise dar una alianza, güey. Bueno, no tan chingón, pero no le queda de otra Televisa. Sí, porque todavía existe Blim a todo esto. Sí. Todavía existe Editorial Televisa. Tocaste una fibra muy sensible, cabrón. No, pero está cabrón Televisa, está valiendo mucha, verga, eh. Pero pues así está el pedo. ¿Qué más tenemos? Tanto está valiendo. A ver. Acércate, acércate. Doramas, ¿quieren adaptar Doramas? Ah. A Televisa. Esa sí me la sabía. O sea, pero estuvo bien mamón, güey, porque el Dorama original trataba de que no, somos una familia y nos queremos un chingo. Segunda temporada. ¿Qué crees? Mataron a mi primo, el chaparrito se volvió puto. Hay una pinche conspiración feminista en el pedo, ¿no? ¿Qué pedo? Es casa de las flores, güey, o sea... Es casa de las flores eso, ¿no? Si le echas más, sabe mejor. Porque Harald de la Torre es el único que sigue trabajando con nosotros. No, machaparro también anda por ahí en entrevista. No, pero ese güey ya anda, igual no ha metido. Pero ya nada más anda como de amigo, ¿no? O sea, de... Nada más anda de... De respaldo ahí por si hay cae pedo. Porque salió el Me Caigo de Risa, güey. Sí, yo a vos me caigo de risa y que te va el pedo. Yo respeto los gustos, ¿no? Y si no le parece... Es que venga, hijo de su puta madre. Y nos rompemos la madre. Ah, güey, ah, güey. Porque ando rifando unos vergazos y tú tienes todos los boletos. Me aguando los 2019. Qué chingo, güey. Ajá. Entonces, este... Bueno, es que hay que aclarar que Ho Chi Minh es nuestra amiga experta en K-Pop, ¿no? Entonces, por eso ella le sabe a ese tipo de situaciones y escándalos. A ver, ¿cuál es el mejor drama del año? ¿Del año? Ajá. ¿De cuál año? De este año. No te vengo manejando esa información. Bueno, bueno, del pasado. El año pasado. Los dramas nuevos no tienen el mismo potencial que los anteriores. Bueno, bueno, ¿cuál es el drama? ¿Qué drama te gusta más? Gustar es subjetivo. ¿Qué drama me gusta más? ¿Te gustan mucho chicos antes que flores, no? Sí, pero no es mi favorito. ¿Qué nombre tan raro? Sí, ¿no? ¿Qué? Voy sobre flowers. Me gusta más. O my Venus. O mi Venus. O pastel de fresa los miércoles. O no entres ahí. Gracias hermano, ya te puedes alejar. No, vamos. Bueno, ahí. Bueno, ahora sí, a ver, ¿qué más tenemos? Este, pues, ¿qué crees chavo? ¿Me voy en lista o hablo yo, güey? A ver, este, esperas, ¿cuál es? Ah, ya, este, no, deja, déjala, la introduzco yo. Dale. Este, pues, es que has de cuenta que esta nota yo la tuve que haber dado el mes pasado, ¿no? Pero, pues, hasta este momento la voy a dar y al que no le parezca, que me diga y nos partimos la mano. Sí, porque tú también estás rifando. Sí, pues, resulta chavo que una de las caricaturas más icónicas de mi infancia ya llegó a los 20 años, cabrón. Ed, Ed y Eddy que está cumpliendo dos décadas de vida, cabrón. Chale bandita. Y entonces, ahí te va mi imitación de esos muchachos de, de, Ed y Eddy. Oye, Eddy. Mira, mira, yo hago a doble D y a Eddy. La vez pasada me sé lo mejor, ajá. Mira, de, ¿qué pedo doble D? Vamos a ver a Ed, ¿no? Pero, Ed. Hay cabable reacción. Pero, Eddy, no sabemos si es. Quiero una quesadilla. La risa, la risa. ¿Cómo se riste, güey? No, espera. O sea, no, es como. No, espera. Es que es como una risa de estúpido, pero direccionada, ¿no? No, no, no están, no están mexicanos, ¿cómo? Uh, no, es que, es que no me sale, güey. Así cantan los charros. Ya, vámonos, estoy lleno. No, es que neta, yo sí mamaba bien, cabrón. No, no, sí, yo también, yo también lo veía, o sea, no. ¿Qué digo? Ya después cuando tienes acceso a internet y, y ves que las teorías de que no, que son pichas niños que están en el limbo, güey. Que por eso no, nunca ves a sus papás y solo ves a esos güeyes en el barrio, güey. Y así ese tipo de eso. No, bueno, pensé en mamá. No, la neta, era una caricatura que sí estaba bien chingoncísima, güey. Estaba, estaba bonita, güey. Bueno, no estaba bonita, estaba divertida, güey. Sí, la neta, sí tenía buenos, buenos gags y creo que también eso era reforzado por el mismo doblaje, ¿no? Que tenía aquí en Latinoamérica. Porque como un viejo sebe diría, mi cuerpo necesita sol y sexo, güey. Efectivamente, Rolf 2019. ¿No era Ralf? No es Rolf. Ah, Rolf, sí. No, ese es el demoledor. Ah, cierto. Simón, Simón, no, la neta, y que ya tenga 20 años solo me hace sentir más anciano, güey. O sea, hay que vivir la vida cada minuto, y en cada minuto, no, ¿cómo era esa frase? Hay que vivir la vida minuto a minuto, y encontrarás en cada uno de ellos una razón. No me acuerdo cómo iba esa frase de Don Omar, güey. Es como la de bendito sea la tuerca del rin de la llanta del camión que ya hasta ahí me la... Te trajo, ¿no? Te trajo monumento a huevo, güey, así. Así va esa madre. A ver. Es la última que quiero. Ah, dale. Qué demonios. Qué cabrón. Qué cabrón está la producción aquí. Ahí te va, chavo. ¿Qué crees? A ver. No, espera. Ah, no, sí, va, 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 vas. Este, no sé si alguna vez comenté cómo me imputaba que la CONADE no apoyara a los deportistas tradicionales, ¿no? Ajá. Que tienen que andar donando dinero. Sí, boteando. Boteando y todo el pedo. Pues ahora resulta que tenemos una federación mexicana de esports. Cágate. Ah, dale. ¿Y qué tiene de malo o qué? No tiene nada de malo si no fuera porque realmente la CONADE apoyara a sus federaciones, o sea, si de por sí ahorita. Ah, ya, o sea, que no sean hipócritas. Vamos por partes, ¿no? Se acaba de anunciar que México va a tener una federación mexicana de esports. Ajá. ¿Qué va a hacer ella? Va a. Va a. A profesionalizar a los jugadores. Va a darles apoyo, ¿no? Según. A que ya se haga oficial este pedo. Van a generar equipos, van a generar torneos y van a hacer que, pues, que. Ajá, la liga, sí, que México ahora sí ya tenga representantes. Que pueda competir en los torneos nacionales, si es que hay, no sé, seguro. Sí. No, sí, sí, sí. Pero aquí la bronca es que estamos en un gobierno que su lema es, y no estoy mintiendo, este, austeridad republicana. Ajá. Y entonces estamos viendo que le están quitando apoyo a los lugares donde había mujeres lastimadas, que acaban de quitar ProMéxico, y pues como que no es momento de activar una federación mexicana de esports, ¿no? ¿Qué tal tampoco? No es negocio. ¿Eh? ¿Qué tal, este, la, la fundaron sin presupuesto, güey? La funda. Y ya se cuentan, los competidores, bueno, los que se quieran entrenar ya, en serio, pero ese chavo tienen que traer su laptop, que ya no puede estar desconectada porque la batería está de la verga, güey, que de repente le dan pantallazos a Azul. Entonces, este, así chavos que tienen que jugar con controles de Xbox, güey, porque son los únicos compatibles con la computadora. Y que no pueden usar el micrófono en la compuchira, güey, porque no agarra los drivers. Así, entonces, te digo, a lo mejor en una de esas, este, fundaron la FEMES, así, ¿no, güey? En una servilleta. Sí, güey. Las instalaciones son la casa de uno de los chavos ahí que quiere, este, ser jugador profesional electrónico, güey. Van todas las noches a la casa del Tena, güey. A la casa de Johnson. Ey, Simón, Simón, entonces, este, pues mira, yo no veo más por el lado de que ya por fin, este, este, se está formalizando el pedo de los eSports aquí en México, güey. No sé. La neta es que, de repente, sí me dan ganas de ser jugador profesional en Rocket League y así, ¿no? Pero luego me acuerdo que me gusta bañarme, güey. Luego manqué los gameplays y se me pasa. Sí, ¿verdad? Porque recuerden que manquéar es indispensable en este canal, chavos. Y entonces, este, además, este, quiero pensar que el que ahorita está a cargo de este proyecto que es Javier Rodríguez, es, quiero pensar que es el hijo de Gus Rodríguez, no sé si. ¿Qué Gus Rodríguez no tiene la fama de ser tranza? No mames. No, te estoy preguntando, ¿eh? No, esa no me la sabía, ¿eh? Bueno, aparte de que yo lo tengo como santo, ¿no? Ah, bueno, entonces me callo. Ahí le prendo su veladora todos los días. Estoy hablando sin saber, ¿eh? O sea, ¿no? Sí, 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 no, esa no me la sabía. Ah, bueno. No, sabía que le escribías queches a Derbez. No mames. Y así, güey, ajá. Los del güey ese que ya no usó, ¿no? El puto, ¿no? ¿No se llamaba ese personaje? ¿Cuál puto? El que decía, te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Ah, el que es una parodia de este, Walter Mercado, ¿no? Ándale. Sí, no, pero no, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, güey. Ey. Pero, 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 sí, no, pues, a ver qué, a ver qué sale. De todas formas, apenas tan pañales ese pedo, porque ni página web tienen, güey. Bueno, si quieres estar positivo, pues, sí, es una buena opción de que, pero te digo, hay que... Ah, mira, me dio un topón, güey. Ah, dos topones, güey. Porque esto es topón. Estas son las siete federaciones más inútiles de la Conade. No, pero te digo, la Conade tiene pedos, güey. Muy internos, muy, hay mucho amiguismo en todo ese. No, sí. Y se ha visto últimamente. ¿Ya has hecho tus conectes, güey? ¿Para qué? Pues, no, ¿querías ir a Japón 2020? Ah, sí, ya le estuve hablando al wherever, pero me dice que no va a ir, güey. Así que se me acabaron los conectes. Ah. ¡Diablo! Este... Porque se ha visto, de hecho, hubo hace poquito un caso de la, en la tradición de natación, que cambiaron a los que ya estaban en la competencia por... Ajá, por los de siempre. Y podemos marcarle atención en este momento, pero no tengo su número. No, sí, él mismo explicó que ya está Paola Espinosa, ¿no? Se llama la chica. Que ya, ya no, ya, ya pasó su tiempo de esa morra para seguir yendo a las olimpiadas. Ok, ya, ya ganó sus medallas, ya este trajo orgullo y honor a México, pero que ya no mame, que ya le dé este paso a las nuevas generaciones. Esto no es fútbol y tú no eres el chicharito. Así que por favor, ya. Tú no eres Rafa Marquez. Así que por favor, ya. Sí, no, está muy culero eso, ¿no? Ok, la neta, pobre gente. Así que yo digo que empieces a hacerle la barba a esta Ana Gabriela Guevara. Dile que su porte es muy masculín. Dile que podría vender tacos de canasta en la calle, güey. Le voy a hacer un guauis. No, pero sí está, está medio cabrón. Sí, está de la chingada. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con la Femes. Chance y el peje, la clausura, güey. Ándale, ¿no? A ver si dura todo el sexenio. Y ahora, guarden silencio que esta noticia sí es importante. Volvieron los valedores de Iztacalco. No mames, no, la neta sí me agarró bien de sorpresa esa noticia porque, o sea, yo me vi todos los episodios, por lo menos los que están en YouTube, de las aventuras de los valedores. No mames, o sea, esos güeyes vivían cosas bien pinches surreales, cabrón. Más surreales que las pinturas de Salvador Dalí, güey. No mames. Esos güeyes sí, de plano, sin guión, no mames, se la amababan en cada episodio, güey. Que si la primera vez que ganaron fue porque el otro equipo no se presentó, güey. Que si corrieron al profe Venus, güey. Que si el magnate quería vender al equipo, güey. O sea, situaciones así que dices, qué chingados, cabrón. Solo en México se puede vivir ese tipo de desmadres, güey. Y en la vida real. Sí, güey, efectivamente. Entonces, ahorita que ya dieron la noticia de que la reunión por el décimo aniversario de los valedores, güey. El mejor, el quinto grande del fútbol mexicano, güey. El quinto grande. No, no mames, la neta sí. Está bien, cabrón, aunque creo que le hizo falta la paquita. Me está diciendo que son más grandes que los tigres. Ah, cualquiera es más grande que tigres, güey. No sé, pero es que lo digo porque a la gente le arde. Simón, Simón. Y entonces, este... Ahí podíamos ver al Salcido, que ya engordó, güey. Al Robiño, que ahorita... Bueno, Robillo de Nesa, güey. Para ser más específico, que ahorita anda en Cancún, güey. El pinche RBD, güey. Que como que la pubertad no le hizo tan bien, güey. El profe Venus, que ese güey está congelado en el tiempo, güey. Se ve igual que hace diez años. Es que es profe, güey. Sí, ¿verdad? Entonces, este... Así estuvo todo ese desmadre, en la neta, sí. Ya, tranquilo. A la valedores. Vizca Iztacalco. No mames, qué chingón. Ya esa, güey. Esa fue la noticia de diez, güey. Es que padre, ¿no? Qué chingón que estos músicos vuelvan a cantar, ¿no? Y ahora sí ya... Ahora sí ya juro que ya le mando solicitud de Facebook a la Paquita, güey. ¿La del barrio? No. Es que sí le decían a ese, güey. Ah, bueno. Justamente porque se parecía a la Paquita, a la del barrio. Bueno, chavo. Ahora quiero que me cuentes por qué no se está subiendo Batman Tierra 69. Ah, ya. Es que... Bueno, es que como ya hemos platicado en anteriores Watermelon Gameplays. El universo cinematográfico de DC está hecho con las patas. Ey. Entonces, déjate, pongo un poco al tanto con lo que ha sucedido recientemente. Te escucho. Ben Affleck ya valió verga. Me amadas. Ya, ahora sí, ya oficialmente deja de ser Batman. Para volverse Robin. Análisis. Para volverse Batman del futuro. Ah, no, no es cierto. Ajá. Este, que todavía no hay reemplazo, pero sí se va a hacer la película de Batman. Van a aplicar las de... Las de SPD, ¿no? Van a usar nada más un holograma, ¿no? Ándale, güey. Este, el Suicide Squad la van a reiniciar. ¿Va a seguir siendo la misma tipa o ya no? Ah, bueno, sí. Al principio se decía que nadie iba a repetir. Ajá. Pero resulta que la única que sí va a ser, este... Ahora sí que de parte del cast va a ser Margot Robbie. El único que repite es Will Smith. Ándale, güey. No, no, ahorita te cuento. Qué feo con ese, güey. Ándale, dale. Este, Margot Robbie sigue siendo Harley Quinn. Nació para hacer eso, ¿no? Pero ya, este, la siguiente película de Suicide Squad va a ser Borrón y Cuenta Nueva. Mmm. Y la va a dirigir James Gunn. Bueno, es lo que se dice, porque al principio era de que... ¿El espía? Ándale, ¿no? Al principio nada más era de que la iba a escribir, pero ahorita ya se habla de que ya la va a dirigir. Y qué más, qué más, qué más, este, Shazam, Shazam, pues, se supone que tuvo regrabaciones, pero esa sí, esa sí ya va segura que sí sale. ¿No salió ya? No, todavía no salió, güey. ¿Cómo se estrena esa madre? No sé si este año o el que sigue una de esas dos. Puta, güey, yo la vengo esperando desde que salió. Simón, Simón. No, por nada, yo llevo la mitad de su cómic. Y entonces, este, pues, ahorita, pues, así va el pinche universo de DC, güey. O sea, yo siento que todo lo van a arreglar con el flashpoint, güey. De que todo lo que estamos viendo jamás sucedió, güey. Y ya, este, denle la bienvenida al nuevo universo ahora sí ya en forma, ¿no? Ah, o sea, que tampoco nadie va a repetir más que la Mujer Maravilla. Y seguramente Jason Momoa, ¿no? Bueno, también. Como que son los que ahorita han jalado porque. Bueno, Flash tampoco. Igual, ahorita tampoco hay planes para Superman, ¿eh? Man, es que Superman nada más se parece a Superman, güey. Ese es el pedo. Eres el único que sabe hacer ese actor parecerse a Superman, güey. No, y gritar. Y ser mamado. Ah, y tener bigote. Todo eso lo sabe hacer Schwarzenegger también, güey. Y Schwarzenegger no es Superman, ¿eh? No, 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 no. Ey. ¿Qué? Bueno, entonces, y es que ya más o menos, ahora sí ya. Me han tornado de mierda. Este, me enteré un poquito más de cómo estuvo la movida para hacerle la competencia a Marvel. Es que ya ves que para 2012, pues, ya, los Vengadores, ¿no? Unidos, como los quisimos ver. Pero, eh, al mismo tiempo, este, Christopher Nolan, pues, ya ves que estaba con la trilogía de Batman. Ajá. Este, de hecho, salió al mismo tiempo Dark Knight Rises y la primera de Vengadores. Entonces, este, como que los de Warner vieron ese pedo y, oye, no te quisieras aventar una de Superman y otra de Batman acá para, así como que estén en el mismo universo. Y este, Christopher les dijo, Nel, a Chile yo no me voy a aventar ese desmadre, pero si quieren, les hago el guión, nada más. Y sí, ese güey escribió Man of Steel. Y entonces, la dirección se la dejaron a Zack Schneider, güey. Y entonces, ya, este, sale Man of Steel, tiene críticas divididas, güey. Pero, como que ya, la Warner, ya, ya, ya le andaba por, ya, ahora sí, ya sacar, este, su universo, ¿no? Pues, le valió verga. Ajá. Y es que, haz de cuenta que sale Man of Steel. Ajá. Y Zack Schneider lo que quería hacer después era hacer, eh, Man of Steel 2. Que ya tuviera que ver, eh, un poquito con la muerte de Superman. Ajá. Pero entonces, los de la Warner les dijeron, no, ¿sabes qué? Marvel ya nos la está ganando. Tienes que meter ya todo en putiza, güey. Solo llevan 10 años. Y ese fue su gravísimo error, güey. Porque Batman v Superman, a lo mejor sí funciona como, este, película de acción, pues, por los movimientos, los putazos, todo lo que sucede en pantalla. Pero, el pinche guión. Está de la... Y está excesivamente larga, güey. Lo que me quiere decir el güey de Betamax, no se lo creo, güey. Créemelo. Es una película excesivamente larga, excesivamente tonta. Saludos, Emanuel. Sí. Y es que, aparte de eso de querer ya meter las referencias en cada escena, güey, de que aparece un flash del futuro, que Superman se hizo malo, güey. Que Batman mata pinches... ¿Qué eran? ¿Gárgolas? Bueno, los Parademons, güey. Acá hay de que el pinche Omega, güey. O sea, ese tipo de cosas sí fue lo que, de plano, le dio en la madre. Lo que tuvieron que haber hecho es haberse tomado su tiempo, güey, este, desarrollar a los personajes individualmente en cada una de sus películas, güey. En cada uno de sus tipos de universo, bueno, de sus tipos de gente. Para que cuando ya llegara la Liga de la Justicia, pues ya, este, ya sepas qué pedo con cada quien, ya sepas cómo, cómo son, qué hacen, ese tipo de desmadres, ¿no? Pero lo hicieron al revés. Efectivamente, y al final de cuentas, este, también cancelaron la Liga de la Justicia 2, y jamás vimos a Darkseid, güey. Sí. Y creo que de esos cinco chavos que, o sea, que vimos en la película, creo que nada más la Mujer Maravilla tiene su trabajo asegurado, güey. El Momo también la hizo, güey. Ah, bueno. Ha sido la mejor interpretación. Como que ellos dos son los únicos que tienen futuro, güey. Ha sido la mejor interpretación de Thor, no siendo Thor que he visto, güey. Thor acuático, ¿no, güey? Ey. Simón, Simón, entonces, este, pues ahorita, quién sabe qué chingados vayan a hacer, porque tenemos la de Beards of Prey. Sí, que ese sí ya es un hecho que se va a hacer. ¿Qué es Beards of Prey? Beards of Prey es un grupo de mujeres que combaten el crimen. Ah, ya. Y va a estar Harley Quinn. ¿Son las que salen en esta serie de Cartoon Network? Creo que sí. Ajá. Este, tenemos Mujer Maravilla 2 para 2020, tenemos Shazam, tenemos la del Guasón. Iban a sacar una película de sus ex-men, ¿no? Ah, no, no, ¿cuál? Sí, los... ¿Tu mundo? ¿Los Doom Patrol? No, no, a ti, esos güeyes. No, esa es una serie. Ah, ya. Esa es una serie. Entonces, me callo. Y... Ah, igual, este, el Guasón de Yaret Leto ya también... Se murió. Ya lo mandaron a la verga. Lo enterraron. Regresó a su planeta ese güey. No va a volver jamás. Efectivamente, ¿no? Entonces, porque también había, este, planes para hacer una película de ese güey y una de ese güey con Harley Quinn. ¿Sabes en qué terminó lo de los tres guasones? No, ¿qué crees? Que no he podido comprar esa saga, güey. Ah, bueno, entonces me callo otra vez. Sí, 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 sí. Tus pinches, este, preguntas así estilo Luisito Rey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué preguntaba Luisito Rey, güey? No, pues que de repente saca datos al azar, ¿no? Ah, sí. ¿Ustedes sabían que Dumbledore y Ron son la misma persona? Ahora sí, continuamos con el video. Eh, pues bueno, pues vámonos con las breves de la semana, Andros. Este, va a haber una adaptación americana de Your Name. ¿Qué opinas? Va a estar chida, güey, porque ¿sabes quién va a ser su director? ¿Quién? ¿Ubicas al güey que dirigió 50 días con Summer? 500, ¿no? Ah, 500. Simón. Ah, pues el mismo. ¿Ese güey la va a ser? Ah, dale, pero... No le podría, este, tener el efecto Death Note, un pedo así, porque supone que ahora va a ser con una mujer nativa americana, ¿no? ¿No mames, en serio? Sí, güey. No, yo lo que leí fue que iba a ser una persona en una provincia estadounidense, nunca leí que iba a ser una... Sí, por eso es que la chava va a ser, este, nativa y el chavo va a ser, pues ahí como de las colonias. Un gringo, ¿no? Ajá. Ah, o sea, ¿va a ser de época? Ajá. Va a ser un pedo como de Pocahontas, güey. Ah, que no mames, o sea. ¿Qué necesidad de hacer eso? Ya se me acaba de ir la moral al suelo. Sí, ¿verdad? Me acabas de arruinar la ilusión. No mames, no había necesidad de hacer eso, güey. O sea, Estados Unidos sí tiene partes en las que algunas tradiciones se mantienen vivas. Incluso, incluso, este época se puede venir, se puede extrapolar perfectamente a México, ¿no? Con la gente que es de Veracruz y así. Que, por ejemplo, suceda. Ah, cabrón. Que pongan un güey que viva aquí en México, ¿no? Que viva en la ciudad. Ajá. Y que pongan una chava, no sé, de Oaxaca, que esté en el festival. Ah, Yalitza. Que esté nominada al Oscar, ¿no, güey? Que esté en el festival del día del sol, una madre así. Una madre así. Y la película se puede adaptar muy bien, o sea, no hay por qué inventarse, ¿qué pedo con eso? No hay por qué inventarse mamadas de que, no, que vamos a hacerla en la época de los piratas y no. O sea, no había necesidad, güey. O sea, ¿por qué? Que viene Assassin's Creed, ¿no? El pedo. Chale. No, como que no me agradó la idea. No, ya, con eso la tiró, ¿no? Sí. Chale, es que mal feo, ¿qué más? Este, también tenemos, ya, Will Smith ya mostró imágenes de cómo va a ser el genio de Aladín y al internet no le gustó, güey. ¿No le gustó? No, güey. ¿Por qué? Como que, es que como que, es que como que, es que como que, es que como que ahí el efecto como que no, no les quedó tan chido porque, o sea. Lo dices porque fuera es un stand. ¿Un qué? Los de Yo-Yo's. Ah, ya, no, más bien la carta de Yu-Gi-Oh, ¿no, güey? Sí, no, sí, no, entonces como que técnicamente está bien, pero como que algo no cuadra, güey, con ese CGI. Pues a mí, lo que más me molesta de esa película es la actriz que va a ser la de... ¿De Yasmín? De Yasmín. Aunque ella fue la Ranger Rosa, no creo que tenga el porte de una princesa porque, si te has visto fotos de esa actriz, se ve bien pinche serie, incluso cuando se ríe, güey. Ah, ándale. Tiene, tiene, tiene. O sea, tiene el efecto Mopi, ¿no? Ándale, no, tiene, tiene el efecto Soy bien mamona, güey. Eso es lo que quiero darte entender, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y como que no le veo siendo Yasmín, pero, eh. Chale. Qué más, este, también tenemos que, ah, ya también salió el tráiler de Angry Beards 2 y se ve bien culero. Sí. Siguiendo con los... Pero, no, pero es que, pero es que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué chingados sacan otra película de Angry Beards, güey, siendo que la década ya se va pinches a acabar, güey? O sea... Por la misma razón de que están haciendo un, un reinicio de Shrek, güey. O sea, te lo creo de vecinos, ¿no? Porque el vecino se volvió. Y, y a lo mejor ahorita están sobreexplotando a Don Arturo y a su esposa, ¿no? Porque, es que todos los pinches capítulos se tratan de ellos, güey. Pues es. Neta, güey. Entonces, que los demás ya están bien pinches viejos, güey. O sea, César Bono ya no es lo que era, güey. Nunca fue, ah, nada. ¿Cómo no? César Bono fue mate en Cars. Nah, es bueno, eso es muy serio. También fue, este... Bueno, también salió en la toalla de almohada, ¿no? Este, pero, o sea, de vecinos te lo acepto, ¿no? Pues porque, ah, pues está, si la rebana, ¿no, men? Pero, neta, otra de Angry Beards, güey. Nah, son mamadas, güey. No, no, mames. Aparte de que el humor que te manejan en el 3 está medio pendejo, vas a decir verdad, ¿no? O sea, la neta como que parecía que estaba viendo Minions, güey. Chale, güey. Y, este, también tenemos que... Ah, no, espérate, yo te iba a comentar de lo de Beast Morphers. Ah, ya. Este, hoy en la mañana, al fin, se anunció en el trailer de Beast Morphers que rápidamente se ve buena, güey. Ok. Se ve interesante, este, se ve que van a meter más metraje americano, que es algo que se veía mucho en Power Rangers. Ah, sí, porque usan escenas del Sentai. Hicieron nuevos Morphers, hicieron nuevas armas y al parecer regrabaron escenas de las cabinas de los Source para poder usar esas armas. Así que al parecer, parece que Hasbro... Ya por fin le metió varo a... Quiere hacer las cosas bien con Power Rangers. Pero yo siento que si este de Power Rangers no pega, Hasbro lo va a abandonar así. Así de plano. Así como lo agarró. Va a saltar del barco. Aunque ya anda hablando con Paramore Pictures para hacer la nueva película de Power Rangers, que va a ser secuela de la anterior. Ah, vaya, vaya. Lo cual es bueno porque a la mayoría de fans que conozco, incluyéndome, me gustó la película anterior de Power Rangers, ¿eh? Hicimos en la de que son los hijos de Iron Man. Obviamente, y que tienen pedos muy, muy estretipados, pero chidos a la vez. Vale, vale. Y pues eso fue lo que pasó. Está interesante. La tengo fe a Beast Morphers. Muy bien, muy bien. ¿Qué otras? Este... No, pues ya se fueron las breves, ¿no? Ah, sí. Gemón. Bueno. Ahora sí, pues ya para cerrar el tema que... El tema polémico de este gameplay. De este gameplay. Porque... Sí, sí me asustó lo que me estabas diciendo. Ahí te va, chavo. A ver, échale. Imagínate que Laval y Martina suben un video de retos en la piscina, ¿no? Ajá. Sí, pues obviamente cuando tú estás en la piscina, pues tienes que traer ropa de la playa, ¿no? O sea, bikini, o traje de baño. Traje de baño. Ah, pues, ¿qué crees? Que hay tres o cuatro pedófilos en este mundo. Bueno, hay un chingo, ¿no? Bueno, sí, pero los que hicieron esto. ¿Qué pedo como que es? Sí, como que ya le dio lag a esta madre. Bueno, pues para ir acabando. Bueno, resulta que hay gente que se dedica a bajar sus videos y resubirlos, pero únicamente con las escenas. ¿A la deep web? No, al mismo YouTube. Con las escenas de los videos, pero de manera sexualmente sugerente. A la deep. O sea, si el video duraba 10 minutos, ellos nomás suben un minuto donde se ve pues ellas acá abriendo las piernas y así, ¿no? Cosas así. O lo borgo. Y eso fue de lo que se dio cuenta una persona de YouTube, creo que un YouTuber, no me acuerdo. Ajá. Y lo comentó y se hizo viral y todo el pedo. Y resulta que Disney, Nestlé y Fortnite sacaron los anuncios de YouTube. O sea, pero nada más para esos videos o en general de toda la plataforma. Sacaron el dinero de la plataforma. Disney. Nestlé y Fortnite. Y Fortnite, güey. Ay, ¿por qué no pinche LOL, güey? Y yo, porque ya me tiene hasta la madre con su, hola gamer, juguemos un juego. ¿Qué te parece? Que no, Drake, que no. Sí, güey, eso no mames. No, ya está bien sacando su pinche penino de anime, de LOL. Ah, sí, cierto, sí. Mamá. Sí, he visto ese también. Entonces te digo, y resulta que eso fue lo que pasó. Ok. Y por culpa de pinche Vale y Martín Alarga. Ándale. Por culpa de estos. No, por culpa de la pinche niña esa que no tiene infancia y que nos respondió, güey, la... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero esa niña no se la pasa vistiendo bikinis, güey. Pero todo eso no tiene infancia. Es cierto. Bueno, y el punto es ese, ¿no? Y ahorita está muy... Como que mi carro se destruyó. Ah, anda ese pedo porque YouTube anda viendo qué hace y ya tomó cartas en el asunto. Ya por fin. Acaba de eliminar 400 perfiles de gente que hacía eso. Esto no ha significado nada ya que las empresas que te acabo de mencionar aún no vuelven a la plataforma. Ya, ya, ya. Y quién sabe si alguna otra se vaya a salir. Porque pues esto es un pedo grande, güey. De hecho. Si de por sí no ganábamos nada, ahora nos van a cobrar por subir. Ahora les vamos a quedar a deber, güey. No mames. Y eso está cabrón, güey. O sea, porque muchos YouTubers que conozco, de hecho ahorita un YouTuber que estoy viendo, este... Anda en bajas, güey. O sea, ese güey. Anda de la verga porque lo desmonetizaron. Aparte, no, no por eso, sino porque ahorita no tiene visitas, quizás, güey. ¿Por qué? Ajá. Este, y pues va a estar cabrón en el pedo, güey. Porque si de por sí no había varo, ahora va a haber menos varo. Y Nestlé, Disney y Fortnite no eran cosas chicas, eh. Ok, ok. Aunque yo nunca he visto un comercial de Disney en YouTube, eh. De hecho, ni de Nestlé ahora que lo pienso. De Fortnite, sí. Hola, gamer, juguemos, güey. Juguemos Fortnite. Que no, Drake, que no. Chale, oye, pero entonces esto... Pero entonces ya YouTube ya está haciendo ese pedo. Ya anda eliminando. Pero todavía no convence a las empresas de que ya... Bueno, es que YouTube no es fiable, güey. Y se vio, se vio con lo que te mandé ese día. De que el güey que hizo la música que se usó para el rap de Fernan Flo... Estaba recibiendo la pinche notificación... De que tenía copyright con el rap de Fernan Flo. Sí, güey. Qué mamados son esos. La neta, güey. Y pinche Fernan Flo que no ha hecho nada para evitarlo. Sí, ¿verdad? Nada más lo dejó enguachado al carnal. Y eso es un pedo. Y ya se vio que el... Que el... ¿Cómo se llama? El plan que usa YouTube para ese tipo de cosas no funciona. No, pues no está de la chingada. Y si no logras hacer una cosa que sea factible, más empresas se van a salir. YouTube va a morir. Ah, vale. No tan rápido. No tan rápido. Poco a poquito. Poco a poquito. No por nada Twitch, ahorita está en alza, güey. Uy, no hot go, güey. No mames, güey. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bueno, ya mejor deja mando los... Los pinches saludos a los suscriptores, porque... Cámara ya, vámonos de aquí. Porque a ver, entonces, este... A ver, un saludo a... Álvaro Larico, Eric Alcaraz, Jefferson Novoa, Javi Espinosa, Martín Oruste, ZahidXDXD, Jandro Smile, Carlos Adrián Hinojosa Morales, Juan Maté, Raíz... Eisenblast, Andrew Hernández, Jarbloco, Manuel Rodríguez, De tu lado con el meme, Lester Jacobo, VideosRandom2.uv, Daniel Barajas Navarro, Jorge Villanueva, Master Chapulín, Aarón García, Monty Onichan, Javier Barrena Salinas, Rodrigo Avilés Martínez, Martín Quintanar, Daniel Restrepo Ocampo, Carlos Quesadax, Víctor Mauricio Abonza Castillo, Harry Luna, Brian Marco, Frank el Protector, Manuel Oliveira, Tecnovito Chija, Dr. Cocún, Atomo del Chivo, Christopher Aranda Silva, Miguel López, Omar McLeod, Grerius1, The Lost 3000, Luigi Terra, César Acosta, Ya Viene Todo a Su Tiempo, Kurosaki Ichigo, Pandora Project, Johnny Skelter, ViriHO, Aldo Arroyo Lara, Jorge Rodríguez, Luis Enrique Ruiz Estrada, Renzo Coronel2000, Gael Munch, Edison Villela, Anto521, Bobinardo SRX, Kevin James, Landa Vitelles, Julio BC, Kevin Ortega Díaz, Fitprone 60fps, Ted Mosby, Branco-H07, Cristian García Díaz, Andrew Best, Mr. Batierra, Víctor Amaury Gutiérrez Ramírez, Wax321, Daniel Trezeguet, Leandro Ariel, Héctor de Gamer, Carion, Manu, Gearspeed Kennedy, Carlos Orea, Carilla, Hakumen, Aarón Iván Sánchez López, R574, Carita, Link X179, Jotome Kegagua Noyona Neko, Franz Gabriel Arunategui Mondoñedo, CR Gamer, Leonardo García, Javier Alberto 55, Rodrigo Medrano Rocha, Master Neck, Fernando Aarón Gutiérrez Galvez, Salvador Uribe, Carlos Junior Gutiérrez Silva, Iván Chimal, Santino Sosa Paredes, Sebas 45, Ángela Sánchez, Luis Alberto Rojas Chávez, Osvaldo Salvador Gómez Villalobos, Carlos M. Sánchez E, Zenovita Luzbeli Ortiz Gutiérrez, Edwin Miguel Trejo Ariciaga, Josué Molina, Dani Lovegood, Leandro García 2.uv, The Great Protector, Alan TBK RD, Jordi Arad López, Carlos Cruz, Swagger, Daniel X Oficial, Kira Remaster, Hans Gamarra, Migredi1980, Daniel Jonathan Ortega Hurtado, The DR Vegapunk, Jojek Solzero 4, Kiplock Tug, Reis, Anthony 7B7, Flash Davidson, Drake Smash, Kevin San Martín, Cricks Dibujantes, Carlos Amoxcali, Yennec 9, Iron Fox 511, Pixo 16, Adán Luna, Jaciel Rodríguez, Jeremy Villaseñor Hernández, Carlos Alberto Cárdenas, Andrés Cardoso, Jorge Mesaf, Manz Luter, Juegos Pro 999, Tus Lágrimas de Ángel Son Deliciosas, Damián Gallardo y Lucho 275. Estos son solo algunos de los nuevos suscriptores que han llegado a Watermelon Gameplays y que esperamos que sigan suscritos. Espero que no se hayan decepcionado con este canal. Para este momento ya volvimos a subir el coctel y ya subimos el Admon de la Semana, no sé si tú vas a subir un portoperreo o algo así. No sé, tendría que checar. Bueno, pero ya vamos a volver, ya se calmonan las aguas, ya pinche. ¿Quién fue el que ya nos quitó el strike? Este, Toei. Piche Toei ya se calmó, ya el Goku ya se fue otra vez a su casa. Ándale. Venía vestido de traje con maletino a tocarnos. Simón, Simón, ya venía ahí todo el pedo. Se calmó. Pues entonces, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Watermelon Gameplays en Facebook, Arroba Sandía, ay perdón. Arroba Sene Gameplays en Twitter. Watermelon Gameplays Johnson en Ask. Sí, galería las reseñas, no por DenestolenXVideos. Simón, ya se están cocinando nuevos videos, ¿eh, chavos? No, hombre, ahora sí voy con todo. ¿Va a ver cosas de colinas? A huevito, chavos, a huevito. Qué bien. Bueno, y tampoco se olviden de seguir al Mago Andros en su canal de YouTube. Y también sígueme en Anchor, en Google Podcast, en Spotify, y en otras cinco plataformas que no me acuerdo cuáles son. Simón, Simón, entonces, pues ahí estaremos, este, tratando de subir contenido ahí chidillo y variado, ¿no? Que ya no nos paguen, aunque nunca nos han pagado. Aunque nunca nos han pagado, ¿no? Pero, pues ahí. Vámonos de aquí. Sale, chavos, entonces, este, quédense para el rancio, que sale, pues, la otra semana, ¿verdad? Este, pues ya, este, stay sandíos. Salakato yo. Kawabonga.